es la cara es la cara es la cara es la cara esa cara que el Maestro es la cara Sidero es un jazz ... Si ... Si no sabes que hay месте, hay que decirle a la calle Si, hay que decirle a la calle Ha 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 ... Si ¿Qué es eso? Ahora no comprendes nada donde va, pero amén y el aire que hay Si, el aire que hay ... Ha 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 ... Si, ¿Qué es eso? No se, todo enistié a la calle Si, ¿Tú qué haces eso? Están en la calle ... Si, Cala ... Si nos vienes a un mundo, o es un dos de nosotros Están en la calle, ¿Vamos? Star Wars That's it Star Wars Li leo Leo How about Yện Getwana Die déjur kia ikut you lel I Ra Yes es una cosa de la ciudad si 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 sí Si no tiene esa pregunta para diargarme. Para diargarme eso. Si. Si no tiene la pregunta. Si si no tiene el hijo de la madre. No tiene la madre. Nunca si te preocupes. No te preocupes si fuera común. Esta conversación no puede no engage constructively. No podemos no argue en los principales. Necesitamos que esto a la siguiente nivel que es violencia. Si, no, no. Si, no, no. Si, no. Si, no. ¿Estamos en la boca? 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 mi amor mi amor mi amor si 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 yo no a lo mejor es que tu digas que tu me has perdido está muerto whereas muerto eso es Dalman o si muerto ya está es muy bueno la que se hace es que no no es el 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 ¿Qué llama Teningo?, dice la gente que dice la gente que dice la gente que dice la gente. Vamos a ver si no leitos a la gente. Si, no, no leitos a la gente. ¿Por qué vamos a hacer, no? No, no y leitos a la gente. Si, no nos dices a la gente que está bien. yo voy a hablar con si abu si, 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 si si, si, si les digo como si le digo? si, 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 si a mi sara a mi sara a mi sara me placer me placer no se le dira no se le dira Thai de que la corte a la siguiente matía de capi mago de fanga da que o gol a gente lo rio no madame fará ¿Si se me haces elbows? ¿Si? ¿Un hombre que estuvo... Si era aquí... ¡Un hombre maldito! ¿Quién es? ¿Es un hombre maldito? ¿Es un hombre maldito? ¿Hieres maldito? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh, veía, ya la fortaleza, maní!